Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte Y ve, y hace un tiempo que busco la palma para hablar de ti Y ve, y ya lejos de cosas que no te harán recuerda Y cómplas de miedo, de hilo, que marcha diferente Y pelo de lingüita, que realidad es en tu ilusión Y toda la grandeza del gran destino que Dios me dio Y pelo de lingüita, que realidad es en tu ilusión Y toda la grandeza del gran destino que Dios me dio Hay que recho ese encierto en la tierra mía Y el paisaje crece y crece en la vida Y aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Calle el destino, marcó el sendero de mi mansión Y desde entonces yo soy romántico y sobrador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Y el paisaje crece en dicha Yo soy romántico y sobrador Y el paisaje crece en la vida Y el paisaje crece en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!